Música Música Siempre, siempre te busqué Inquieto estaba mi corazón Música Navegué por las tempestades Por un sendero lleno de confusión Y hasta lloré como llora una ave Cuando abandona su dulce nido Música Siempre, estuviste viviendo en mi alma Y mi corazón Gracias Por guiarme Con tu luz bendita Y tu inmenso amor Música 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 Oh, Padre Salvador, vivías en mi corazón. Hoy te dedico esta marinera con toda mi fe y devoción. ¡Cicanes! ¡Para mi señor! La segunda, por favor. ¡Ajá! ¡Cicanes! ¡Y esta marinera! ¡Para el Todopoderoso! ¡Nuestro Santo Padre! ¡Qué bonito! ¡Cántale, Quique! ¡Cántale! Siempre, siempre te busqué, inquieto estaba mi corazón. ¡Por mi señor! Navegué, por las tempestades, por un sendero, lleno de confusión, y hasta lloré, como llora un ave, cuando abandona, su dulce nido. ¡Ay, Dios! ¡Caminado, Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Siempre estuviste, viviendo en mi alma y mi corazón. Gracias por guiarme con tu luz bendita y tu inmenso amor No busques en el exterior, busca en tu interior Escucha tu corazón, es la voz de Dios No busques en el exterior, busca en tu interior Escucha tu corazón, es la voz de Dios Siempre estuviste viviendo en mi alma y en mi corazón Gracias por guiarme con tu luz bendita Y en tu inmenso amor Gracias por guiarme con tu luz Gracias por guiarme con tu luz